Oye, decía la Dora, con todo y el estilo, nos fregamos a nunca. El estilo de ley. El cuatro. Tú ahora sí puedes cortar. ¿Ah, sí? Sí, pues sí, sí. Ah, bueno, entonces. No, 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 tiene que ser de copas o de bastos. ¿Por qué quedas camuca? Por eso, papá, o sea, lo que puedo hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Es que tengo, sí puedo cortar, no puedo cortar entonces. No. Sí puede, sí, no se queda camuca. ¿Puedes cortar un cuatro de copas o el bastos? Así puedo cortar. El bastos, sí. Así, puedo cortar así.